En medio de llanto y dolor fueron sepultados los restos de la joven Juana Dominga Salas, la cual fue ultimada por su parásitima mental, Joan Rodríguez. La madre de la joven culpa de lo sucedido al Ministerio Público de San Pedro Macorís por haber puesto en libertad al verdugo que la mató. En autoridades, porque ellos porque lo soltaron, ellos no tenían que soltarlo. Y por soltarlo, mira dónde está mi hija. Y la demás muerte es por eso, porque la autoridad suelta al culpable. Además piden a las autoridades competentes que unan los mejores esfuerzos para disminuir los feminicidios. Esto es un virus, esto es una contaminación que ha llegado lejos. Y tenemos que frenarla. Hay que buscar una solución, una salida rápida, porque no aguantamos más. Y basta ya, lo tanto fue medicina. En las próximas horas se le conocerán las medidas de coerción a nombrado Joan Rodríguez, por el hecho de haberle quitado la vida a su pareja sentimental.